Con el permiso de la mesa, compañeras y compañeros diputados, público que hoy nos acompaña, invitados especiales, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, subo nuevamente a esta tribuna. Agradezco, señor secretario, la contestación que ha hecho a las preguntas y abonaremos en lo posible porque se vayan dando o resolviendo la problemática tan importante de este complejo sector. Para el Partido de la Revolución Democrática es importante la perspectiva de género. En este Congreso, en la sexagésima legislatura, se aprobaron varias leyes que tienen como fin sensibilizar, socializar y hacer visible la participación de la mujer en la vida política y social del Estado. Por lo cual, le pregunto, señor secretario, ¿qué estrategias va a desarrollar su secretaria al cargo para eliminar el problema del sexismo y la discriminación que tiene este importante sector? Por otro lado, estamos convencidos que en esta crisis de pandemia es fundamental la salud mental más allá que la propia salud física. El Estado de México es el primero en suicidios entre menores y hombres de edad. Ya lo decía el secretario de salud, que si bien es cierto, somos el lugar decimotercero, pero somos el número uno en el número de suicidios. Y, señor secretario, esa es la única muerte que se puede prevenir. En ese tema tan importante, ¿qué se está haciendo por la ley de la educación emocional? Hace unos días presentamos entre esta tribuna unas propuestas sobre la necesidad de la educación emocional, una ley de la educación emocional en el Estado. Entonces, le pregunto, secretario, ¿qué se está haciendo para este tema tan importante y si podrá acompañar esta propuesta que encabeza el Partido de la Revolución Democrática? Por otro lado, vivimos una de las peores crisis económicas en el país y, por supuesto, también en el Estado de México. Hay carencia de muchos satisfactores. Comida, vestido y, sobre eso, es lo que quiero enfocar. Otra pregunta. Nos hablaba de la importancia que ha sido el tema de los útiles escolares para los niños en las escuelas y el esfuerzo que se ha hecho para el tema también de los cubrebocas lavables de tela. Pero en un momento donde un derecho de la cuarta o quinta generación tendrá que ser el derecho a la energía o, en su caso, al Internet. Le pregunto, señor secretario, ¿qué tan importante es los uniformes escolares? O si se pueden estos omitir por un mecanismo mejor para el caso de las nuevas tecnologías digitales y digitales. Y, por último, secretario, todos conocemos las cuotas obligatorias en las escuelas, donde condicionan hasta el ingreso o la inscripción a clases si no se cubre con esta pequeña aportación voluntaria en las escuelas. Entonces, la pregunta sería, señor secretario, ¿qué acciones y estrategias se están llevando a cabo para evitar que los directivos soliciten y condicionen la educación básica con las famosas cuotas escolares al inicio de cada ciclo escolar? ¿Tiene usted algún registro sobre si esta práctica también se lleva a cabo en el ámbito medio superior y superior? Agradezco su atención, así como las respuestas. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, diputado.